Ana, hoy es tu día, brilla como el sol Canta y ríes sin parar, es tu celebración Ana, tu voz te adora, flores en tu pastel Baila hasta el amanecer, es tu gran día ¡Feliz cumpleaños! Ana, Ana, Ana Feliz cumpleaños Ana, Ana, Ana Amigos y familia, están aquí por ti Rodeada de amor y paz, así debe ser Ana, que vivas siempre con mucha felicidad Que se cumplan tus sueños, nunca dejes de brilla Feliz cumpleaños Ana, Ana, Ana Feliz cumpleaños Ana, Ana, Ana Amigos y familia, están aquí por ti Rodeada de amor y paz, así debe ser Ana, que vivas siempre con mucha felicidad Que se cumplan tus sueños, nunca dejes de brilla Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ana, Ana, Ana 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 Feliz cumpleaños ¡Gracias! ¡Gracias!